Hell vs Broly, ¿Quién ganaría? Ambos están parejos en fuerza y presentan habilidades similares. Ambos cuentan con la capacidad de volar y la proyección de energía. Por un lado tenemos al Super Kriptoniano Hell, quien surgió con la combinación de la sangre de muchos Kriptonianos. Posee una fuerza descomunal con la cual podría hacerle frente a Superman, a Super Girl y a Super Boy juntos. Posee un factor regenerativo acelerado y cuenta con telequinesis y manipulación de la materia. Broly por su parte es conocido como el Saiyajin legendario. Posee una fuerza descomunal, manipulación de la energía a través del Ki. Posee experiencia en combate cuerpo a cuerpo, resistencia y agilidad. Broly no tiene límite al pelear, ya que mientras más tiempo permanezca la batalla, su poder siempre va en aumento sin un límite aparente. Sin lugar a duda, esto sería una batalla épica, ya que ambos poseen un nivel de pelea bastante bueno. Pero creo que el Saiyajin terminaría llevándose la victoria, ya que en un principio Hell podría resistir los ataques de Broly, pero finalmente terminaría sucumbiendo debido al aumento constante en el poder de Broly.